La pregunta es, Millón, ¿en cómo queda ahora mismo el letrado mayor del Congreso? Porque directamente queda como Cagancho en Almagro. Sí, aquí lo que pasa es que yo creo que habría que pasar ya a un escenario diferente. O sea, estamos en una situación en la que nos estamos asombrando todos permanentemente y diciendo esto es una regularidad, esto es una prevaricación, porque lo es, usted. Ahora mismo estaba escuchando también, mientras esperaba la condición con usted, pues aún en la radio justamente a un miembro de los letrados del Congreso, que lo que dice, bueno, es que no hay por dónde cogerlo, porque es que esto se ha hecho para favorecer a unas personas. Dice, bueno, ¿cómo vamos a amnistiar a unos políticos que han incurrido en un delito de malversación? Cuando ocurre, que claro, el delito de malversación, quienes pueden incurrir en él son los políticos. O sea, solo los políticos pueden incurrir en el delito de malversación y son los políticos los que se autoinmunizan y los que deciden que quedan eximidos y quedan amnistiados de ese delito de malversación. Es una prevaricación de libros, es delictivo, es un procedimiento delictivo. Y yo creo que aquí, la verdad, que los profesionales de la justicia que tenemos en España, que son muchos y muy buenos, que están tan asombrados como nosotros y están en contra de todo lo que está sucediendo, pues hombre, lo que deberían hacer es ponerse manos a la obra y ponerle las demandas correspondientes, porque esto es una prevaricación de libros. ¿Habría que querellarse ya contra la mesa del Congreso? Pues yo creo que sí, hay que disparar contra todo aquello que se mueve. En este caso, contra el letrado mayor, habría que hacerlo probablemente contra la mesa y, por supuesto, contra el Gobierno. Y, por supuesto, contra todos esos diputados. Hay una demanda interpuesta ahí por una asociación civil que se dedica generalmente a interponer este tipo de... Me parece que creo que hay dos. Una de ellas es de manos limpias. Y, bueno, lo que vienen a decir, y además es verdad, es que cuidado, que aquí hay una serie de diputados que son diputados de Azquerra y diputados de Junts que ellos han votado a favor de una ley, y van a votar otra vez, porque tienen que seguir votando, a favor de una ley que les favorece a ellos mismos. Y esto es un escándalo. Esto es una cosa que no es admisible de ninguna manera. O sea, ellos votan a favor de una ley que no les favorece a otros, sino que les favorece a ellos directamente. Entonces, bueno, a ver si encontramos, tenemos la suerte de que personas que efectivamente tienen un bagaje jurídico solvente deciden ponerse manos a la obra porque es la única vía. Es que no queda otra. Esta y la de interponer efectivamente una cuestión prejudicial en Bruselas, ante Bruselas, que es algo que en su día me imagino que hará el Tribunal Supremo, pero que, bueno, hay que hacerlo porque por otra vía es imposible que les paremos porque ya vemos que están dispuestos a todo. Y es que les da igual. Van a seguir hacia adelante. Y cuidado, que le digo una cosa, que algunos que están ahí metidos en el Partido Socialista y que tienen buenos contactos y tal, lo que dicen es que lo gordo viene ahora. Madre mía, ¿y qué es lo gordo entonces? No lo sé porque no lo quieren decir. No lo sé porque no lo quieren decir. Pero dicen que lo que viene ahora, ciertamente, esto, pues no sé. Yo digo, al final, ¿qué va a ser el referéndum? El referéndum lo van a tener que abordar sí o sí. Hay que tener en cuenta que Junts, que estos, en fin, ladran mucho y muerden poco, pero terminan mordiendo. Entonces, al final van a decir que el referéndum sí o sí y si no rompen. Y cuando Sánchez se vea en esa tesidura, yo le digo a usted que Sánchez dice que sí al referéndum. Ya veremos qué tipo de referéndum, pero dice que sí al referéndum. O sea, que lo gordo igual es eso o no. Vayamos a ver, ¿no? Pero, en fin, teniendo en cuenta todo lo que se ha producido y lo que se está produciendo, tenemos que estar preparados porque cualquier cosa puede suceder y probablemente no sea buena.